Colegas, hermanos, periodistas, que hoy estamos celebrando el Día del Periodista, ciudadanos venezolanos todos. He tomado el derecho de palabra en nombre de la fracción que represento, la fracción 16 de julio, y quizás haciéndome portavoz de muchos periodistas que se encuentran, como mi persona, fuera de las fronteras de Venezuela, en este destierro que no tiene ninguna razón de ser y que se refleja simplemente por la persecución a los ciudadanos. Dentro de ellos existen periodistas, periodistas algunos que han corrido con suerte de ejercer la profesión en los países donde en este momento se encuentran refugiados, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y otros que no la ejercen y que desean simple y llanamente poner en práctica lo que aprendieron en las diferentes alma mater de nuestras universidades, de nuestras casas de estudios, en nuestra amada República de Venezuela. Hablar de los atropellos a los periodistas en estos 23 años sería muy largo, en tan corto tiempo que se me permite reglamentariamente. Pero la lista es grande de persecución de colegas periodistas que han sido colocados detrás de las mazmorras que le oprimen la libertad y, por supuesto, unos que con menor suerte han caído en el pavimento de nuestro territorio nacional, producto de ese acoso permanente de la narcodictadura que dirige Nicolás Maduro. Pero si nos reflejamos, con el año 2022 y a propósito de lo que establece el Colegio Nacional de Periodistas, en este año 2022 solamente se han presentado 68 ataques a la prensa. 21 de ellos impidiendo coberturas, bloqueos de medios digitales. Se han producido 11 campañas de descrédito y de criminalización a los periodistas, 8 incidentes de intimidación, 7 de hostigamiento, 3 borrados de material gráfico y 3 cierres de emisoras de radio hasta el día de hoy, 27 de junio, cuando se conmemora el Día del Periodista, de acuerdo a ese primer número del correo del Orinoco que representó una expresión importante de la libertad de opinión y de prensa en el país creado por el libertador Según Bolívar en el año 1818. A todos nuestros colegas periodistas les enviamos un abrazo a la distancia. A los que están allá, trabajando día a día como pueden, pero también a los que están fuera, a los refugiados, a los perseguidos del régimen de Nicolás Maduro. En estos momentos difíciles que vivimos en nuestro país, es muy difícil ejercer el sagrado deber de informar libremente. Los ciudadanos requieren estar informados de todo lo que acontece en la vida diaria en sus respectivas sociedades. Lamentablemente, no hay mucho que celebrar. A los periodistas se les va a dar la vida desempeñando su digna profesión en medio de permanentes riesgos. Lo peor de todo, hermanos, colegas diputados, pueblo de Venezuela, mundo entero libre que nos está escuchando, es el entorno de censura permanente, la persecución y la criminalización a los periodistas y a los medios. Honor a quien honor merece. Adelante, valiosos periodistas venezolanos, colegas. Llegará la hora de escribir la historia de Venezuela a través de la pluma del periodista. Un tan anhelado título que espera el pueblo de Venezuela se ha escrito por ustedes, colegas periodistas. Diga ese título simplemente en los periódicos, en las redes sociales, en la radio que se escuche al unísono, en las televisoras, ha caído la dictadura en Venezuela, somos libres. Buenas tardes, colegas periodistas. Adelante en la lucha de informar, pese a todas las vicisitudes por las cuales están pasando en este momento. Muy pronto, Venezuela será libre y ustedes también podrán ejercer en libertad y en democracia el ejercicio de esta digna profesión. Muchas gracias señor presidente, colegas, hermanos periodistas, pueblo de Venezuela, hermanos desterrados en el mundo entero.